Los foros de consulta ciudadana por tu región, tú decides, busca tomar en cuenta las propuestas de los guerrerenses, en este caso los costeños, con el propósito de integrarlos al Plan Estatal de Desarrollo, aseguró el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero, René Vargas Pineda. Tras las participaciones y la instalación de estos foros celebrados el pasado fin de semana en esta cabecera municipal, Vargas Pineda indicó que el objetivo es dar legitimidad al proceso de planeación democrática del Estado, a través de los foros de consulta abierta, inclusiva e incluyente, para la integración de los programas regionales mediante la recepción de propuestas de proyectos y programas que satisfagan las necesidades de la región. Recordó que anteriores gobiernos llevan a cabo este ejercicio, sin embargo, todo quedaba archivado y olvidado, refiriendo que era un ejercicio solo para cumplir un requisito o un trámite, y hoy se está arrancando de raíz algo que solo se simulaba, por eso en Guerrero está asumido en la marginación y la pobreza ante el olvido burocrático. En entrevistas señaló que es importante este ejercicio que se va a realizar en todas las regiones de la entidad. Hicimos una convocatoria con muchísima difusión. Es una convocatoria general, se publicó en un diario de circulación estatal, en todas las redes del gobierno del Estado, en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. Es amplio, se convocó a todo el pueblo en general para que presentaran proyectos tanto en lo individual como en lo colectivo. Se invitó a las autoridades también, porque ellos también son parte fundamental para la construcción de los planes regionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Miren, en el mes de mayo se aprobó el Plan Estatal de Desarrollo, el Congreso del Estado lo aprobó. De ese Plan Estatal de Desarrollo se derivan de programas regionales, programas sectoriales y programas especiales. Los sectoriales especiales se hacen directamente con las dependencias del gobierno del Estado y los programas regionales se hacen con la participación de la ciudadanía. Hoy estamos evitando en el gobierno de la maestra Evelyn Salgado la simulación. No estamos simulando ningún foro. Lo que estamos haciendo es poder recabar la opinión de todo el pueblo. Y me refiero a todo el pueblo porque incluye organizaciones, incluye instituciones, incluye soberanía general, cualquier persona lo puede hacer. Los foros los tenemos de manera física aquí, pero también pueden enviar sus propuestas a través de una vía electrónica, que el portal está abierto, hasta el día 9 de noviembre. Todos esos grupos que tienen inconformidades pueden venir a plantear sus necesidades también para que se tomen en cuenta lo que ellos plantean dentro del diseño de los planes, de los programas regionales. No está cerrado. A ver, ¿por qué invitamos nosotros a las instituciones también? ¿Por qué asisten las instituciones? Y es importante decirlo, ¿por qué es importante tener a las instituciones educativas en estos foros? Es algo muy simple. Las instituciones educativas son las instituciones que tienen la mayor confianza social en nuestra sociedad. No es un tema nada más de la universidad. En Acapulco estuvieron también otras universidades, estudiando organizaciones sociales. Después del 9 de noviembre, cuando concluyan los foros en la ciudad de Chilpancingo, vamos a recopilar y vamos a empezar a construir. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando con los diagnósticos también, porque no solamente la propuesta, sino que debemos de tener diagnósticos serios de cada una de las regiones. ¿Qué es lo que quiere nuestra gobernadora? Hacer planteamientos objetivos y serios, no cosas que vienen de Marte, de Júpiter, como lo hemos venido escuchando. Por su parte, el presidente municipal de Tecpan, Jesús Yacir de Loya Díaz, quien fue el anfitrión de este foro, celebró que el gobierno del estado de Guerrero haya tomado a Tecpan como sede para consultar, pero ante todo escuchar las propuestas de quienes participaron en las diferentes mesas. Las expectativas son muy altas y lo platicábamos de manera particular con el secretario. Los municipios de la parte sur de la Costa Grande, es decir, desde Tecpan hasta Coyuca, la idea de estos foros es enriquecer las propuestas que ya existen, tomar en cuenta también iniciativas ciudadanas, pero hoy lo que tenemos que potencializar son proyectos regionales que vengan a detonar desarrollo, no solamente en un municipio en particular, sino en parte en la región de la Costa Grande. Ya estamos trabajando con Atoyá, con San Jerónimo, con Coyuca, desde luego Tecpan de Galeana, para que poco a poco se vayan consolidando estos proyectos, que obviamente su resultado no se verá en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo. Lo importante es que hay sinergia, hay sinergia, hay una misma visión de caminar juntos, de empezar a construir alternativas, desde luego que sean viables también y que presupuestalmente también el gobierno del Estado las acompañe. El relleno sanitario intermunicipal, que es una obra que como presidente municipal, que tuve la fortuna de estar en la administración pasada, fue algo que desafortunadamente ya no se pudo concretar, no es un tema nuevo, es un tema que se está retomando, hemos recibido eco de parte de los compañeros presidentes municipales de esta zona sur de la Costa Grande y esperamos que en próximos días ya se pueda firmar el convenio para ver la factibilidad del proyecto, que ese sería el primer paso, y el segundo paso, volver a sentarnos con planeación para ver el diseño presupuestal que se requiera para el tema de este proyecto tan importante. Ya tenemos el convenio con la empresa que va a llevar a cabo el estudio de factibilidad, una vez que esté la factibilidad hecha, ahora sí, en un segundo paso, se consideraría ya la asignación. Tecpan, San Jerónimo, Atoyac, Coyuca. En esos cuatro municipios y creo que esto vendría a desarrollar, y que bueno, ojalá que este proyecto se pueda llevar a cabo, hay muchas posibilidades, la idea es de que los presidentes sigamos manteniendo esa sintonía y esa misma visión de desarrollo. ¿El proyecto también de la planta tratadora pudiera entrar en esto? Sí, por supuesto, lo que pasa es que estos son problemas regionales, es un problema regional. Cada municipio tiene un problema de manera particular, Atoyac, San Jerónimo, Coyuca, tienen sus propios asuntos que tratar con la ciudadanía en las diferentes colores y comunidades. Entonces, nosotros estamos trabajando de manera individual sobre el tema de la planta tratadora de agua y sobre todo terminar con la obra de Las Tunas, Las Ramos, El Súchil y Vistahermosa, que es una obra mucho muy importante y mucho muy costosa, donde desafortunadamente como municipios solos no podemos. Necesitamos la intervención de Conagua, de Capacec, y hay una plática mucho muy avanzada. A nosotros como gobierno municipal nos va a tocar actualizar el proyecto ejecutivo para que Conagua pueda validar y también, de igual forma, darle continuidad a esa obra tan importante. Por último, el funcionario estatal celebró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda haya trazado políticas públicas en beneficio de todos los sectores de la entidad, enfocadas al bienestar social, de salud, educación, campo, pesca y sector turístico, entre otros, como palancas del desarrollo. Luego de las participaciones se instalaron en todo el recinto, mesas de trabajo y posteriormente los representantes de cada una de ellas dieron a conocer sus conclusiones. Con imágenes y información de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.